Las Ibsen son de los coches más guerreros que hay, los usan 100% para laburo creo hoy en día y el tema de los repuestos no va a haber ningún problema, hay todo lado, todas las piezas de las Ibsen vas a encontrar buscando, hay algunas piezas raras pero buscando vas a encontrar o de los autos cortados autos que han metido así de, que han traído de Chile, que no han podido nacionalizar, que hacen, los venden por piezas, los venden por pedazos así que no hay ningún problema, en todo Bolivia he visto Ibsen, todos lados, ¿por qué? porque son unas guerreras en especial las del año 96 y 97, las que son 2.0 litros, motor 3SFE, esa es buenísima, buen coche, para laburo ¡Gracias!